Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y bienvenidos después de este periodo de descanso. En primer lugar, lo primero que tengo que hacer antes de ninguna otra cosa, aunque sé bien que esto no me va a ahorrar la bronca, es pedirles disculpas por la tardanza en enviar el documento. Es culpa exclusivamente mía. Quería echarle un ojo antes de enviarlo para comprobar que todo estuviera bien y luego, posteriormente, no di la orden de que se diera a los grupos hasta el día de hoy. Con lo cual, lamento las molestias causadas, aunque ya les digo que estoy casi seguro que esto no me va a ahorrar la bronca, pero la llevaré con paciencia. Señorías, como todos ustedes saben, en junio del pasado año el presidente de la Junta atribuyó a nuestra consejería, a la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, la competencia en materia de impulso y coordinación de la Agenda para la Población y de las políticas relativas al reto demográfico. Esta competencia, como ustedes saben, estaba anteriormente ubicada en la Consejería de Empleo y un decreto posterior a esta adjudicación situó concretamente esta competencia en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación, motivo por el cual nos acompaña hoy el director general. Esta consejería asume, por tanto, el conjunto de actuaciones dedicadas a dos cuestiones que son de una especial trascendencia para nuestra comunidad autónoma, la fijación y el asentamiento de la población y la prestación de servicios eficaces, especialmente en nuestro ámbito rural. Y de esta manera unificábamos en un mismo departamento los aspectos poblacionales con las consideraciones de carácter territorial. Por eso se asociaron Ordenación del Territorio y Demografía. Es, sin duda, este el asunto de mayor importancia para nuestra comunidad, no porque lo digamos nosotros, sino porque es un asunto que condiciona el futuro y la sostenibilidad de nuestra comunidad, y porque, además, así lo sienten los ciudadanos de nuestra comunidad en las encuestas realizadas también por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que consideran en nuestra comunidad como su principal problema el reto demográfico. Desde que asumimos estas competencias en nuestras consejerías, anunciamos una evaluación global y externa del instrumento que durante la última década, la década 2010-2020, había marcado las políticas de lucha contra la despoblación en nuestra comunidad. Es esta la razón de comparecer hoy ante ustedes para dar cuenta de este trabajo y compartir algunas reflexiones a las que nos llevan las conclusiones elaboradas en este informe de evaluación final. Esta evaluación se decidió hacerla de forma externa del Consejo de Políticas Demográficas de febrero, pero antes de entrar en el mío yo, permítanme que contextualicemos ligeramente la situación de este informe. La Junta viene luchando desde hace más de 15 años contra este grave problema que nos acosa. Ha mantenido una posición proactiva, tanto en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, como en la Conferencia de Presidentes, como en la creación del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, como en nuestras relaciones con los presidentes, tanto de Castilla y de la Mancha como de Aragón, en la solicitud a la Comisión Europea de una Fiscalidad Especial, como en la elaboración de las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto y, más recientemente, en la elaboración de esta Estrategia Nacional a través de la recién creada Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico y otros ámbitos institucionales, como, por ejemplo, el Comité de las Regiones en Europa, al cual pertenecemos, el cual me honro en ser portavoz de esta comunidad, donde, de manera insistente, hemos mantenido nuestras peticiones y nuestra posición de la importancia del Reto Demográfico, no solo para nuestra comunidad, sino para el conjunto de Europa, motivo por el cual conseguimos, entre otras cosas, que la primera comisaria para la demografía que había en la Comisión Europea visitar a nuestra comunidad como segundo lugar en Europa en su primera gira institucional. Debo recordar que la Estrategia de Lucha contra la Desploración, aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios el 11 de octubre de 2005, constituyó el primer instrumento organizado por nuestra comunidad para luchar contra este fenómeno. Esta estrategia, que se distribuía en cinco aportados, contenía 73 medidas que iban, desde contemplar en la futura reforma del Estatuto de Autonomía los grandes objetivos y valores de esta estrategia, así se hizo y así se plasmó en el artículo 16.9 de nuestro Estatuto vigente, hasta la idea de crear un observatorio permanente de estudio de la población en Castilla y León que realizase el seguimiento y el resultado de las actuaciones. Lo que no se llevó a cabo, se alcanzó también un gran pacto industrial y también se determinó presentar ante las Cortes un proyecto de ley de desarrollo rural, integrar en una única calificación administrativa todas las figuras de promoción del equilibrio territorial como zonas de actuación preferente y otro número de medidas que se contenían en aquella estrategia de lucha contra la despoblación. Recordarán ustedes que esa estrategia coincidió en el tiempo con el más importante proceso de crecimiento demográfico que nuestra comunidad había vivido en los últimos 70 años, el periodo 2005-2009, donde el padrón municipal pasó de 2.510.849 habitantes a 2.563.521 personas. Se incrementó, por tanto, nuestra población en 52.672 personas. Desde ese punto de vista puede considerarse que esa primera estrategia, que se había alcanzado la finalidad prevista y que más del 80% de las medidas contempladas en ella, y esto quizás sea más importante, se habían ejecutado. Lo que no se llevó a cabo entonces, al concluir la estrategia, ni por el órgano que la aprobó, las Cortes de Castilla y León, ni por el órgano encargado de su ejecución, la Junta de Castilla y León, fue una evaluación sistemática de la misma. En el debate sobre política general, celebrado en el año 2009, el presidente de la Junta de Castilla y León anunció el compromiso de dar un nuevo impulso a las políticas de población, proponiendo elaborar una agenda para la población. Ya no se trataba de luchar contra la despoblación, quizás influidos por el éxito de la estrategia, y se cambió el nombre como Agenda para la Población, con el objeto de mejorar nuestra evolución demográfica. Se trataba de establecer nuevas medidas, nuevos instrumentos, y, sobre todo, y más relevante, un nuevo enfoque de la cuestión. Esta agenda se aprobó mediante el acuerdo 44-2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León. Esto sucedía en un contexto de crecimiento demográfico, aunque ya decelerado en los albores de nuestra crisis económica. Por ello, y es nuestra opinión, se pecó, como ya hemos señalado, probablemente de optimismo. Inicialmente, se incluyeron 118 medidas, que fueron creciendo hasta las 178, dirigidas a la consecución de los objetivos demográficos y centradas en los colectivos de los que más depende la evolución de la población, los jóvenes, las familias, los inmigrantes, la política de retorno de inmigrantes y otras actuaciones de naturaleza más transversal. Como seguramente saben, esta agenda ha sido modificada en dos ocasiones. En primer lugar, mediante acuerdo 55-2014 de la Junta de Castilla y León, donde se aprobó ya una nueva versión revisada de las medidas de la agenda, tratando de adecuarlas a la realidad de aquel momento tan difícil. En la reunión del 13 de marzo del 2013, fue el Consejo para la Población de Castilla y León quien acordó iniciar un proceso de revisión formal del texto de esta agenda, en el que, manteniendo sus líneas fundamentales, se eliminasen aquellas medidas que no se pudieran implementar, aquellas medidas cumplidas o aquellas que, por razones de dificultad presupuestaria, no pudieran ser implementadas. También para que se incorporasen aquellas actuaciones inicialmente no previstas, pero que estaba impulsando la Administración de la comunidad en función de las nuevas circunstancias sociales. Y también que se actualizase, en todos los casos, la redacción de cada una de las medidas incluidas en la agenda. Se constituyó, entonces, un grupo de trabajo en el seno de ese consejo, formado por todas las entidades sociales representadas en aquel consejo para la población. Trata, pues, de una estrategia muy participada en ese consejo. El órgano que acabamos de citar, en su reunión de 2014, aprobó la modificación propuesta por el grupo de trabajo. Esa modificación no alteró ni la orientación, ni los principios de la agenda, ni los objetivos propuestos en el horizonte de 2020, ni tampoco los mecanismos de ejecución y seguimiento de la misma. Afectó exclusivamente al epígrafe 4 de la agenda para la población, el dedicado precisamente a las medidas. En una segunda ocasión, en la que se realizó una modificación de la agenda de la población, tuvo lugar, una vez superado el ecuador de la vigencia de la agenda y a instancias, también, nuevamente, del Consejo de Políticas Demográficas, en su reunión de 25 de abril de 2016, que consideró necesaria su modificación y la incorporación de nuevas medidas con el fin de adaptarla a la vigente situación económica y social. En la reunión de 28 de noviembre de 2016, se decidió constituir cuatro grupos de trabajo que, manteniendo las líneas fundamentales de actuación, valorasen las actividades que se consideraban más oportunas para su incorporación a la agenda de la población, así como las ya existentes, que debían de ser o modificadas o suprimidas. Los grupos fueron grupo de jóvenes, grupo de familia, empleo y dinamización económica, grupo de inmigración y ciudadanos en el exterior, grupo de inmigración, dividido en dos subgrupos, uno de comunidades de castellanos y leoneses en el extranjero y comunidades de castellanos y leoneses fuera de la comunidad, pero residentes en España. Los grupos de trabajo, para las correspondientes reuniones, tres en la inmensa…, tres en tres de los grupos y dos en uno de los grupos, incorporaron 55 medidas, y modificaron 32, además de los cambios en los textos de introducción de cada gran área de trabajo. Las propuestas de los respectivos grupos de trabajo fueron posteriormente sometidas nuevamente a la consideración del Consejo de Políticas Demográficas y, con posterioridad, el consejero de Empleo propuso al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León nuevamente la modificación del epígrafo 4, que lo aprobó en su sesión del 31 de agosto de 2017. La agenda tenía unos objetivos claros y definidos. Los objetivos establecidos eran los siguientes. Un primer objetivo general, que era mejorar la evolución demográfica de Castilla y León, para que la comunidad se situara entre las cien regiones europeas de casi trescientas regiones, con mayor avance neto de su población durante el periodo que comprendía la agenda. Para eso, se marcaban unos objetivos específicos intermedios. El primero de ellos, mejorar significativamente los apoyos para la emancipación de los jóvenes, medido mediante la tasa de emancipación. El segundo, mejorar y extender los apoyos para que las familias pudieran tener el número de hijos que deseaban. Tercero, mejorar y extender los apoyos a la integración social de los inmigrantes para que la población de extranjeros creciera más que el conjunto de España durante ese periodo. El cuarto, mejorar y extender los apoyos al retorno de migrantes castellanos y leoneses en el extranjero. El quinto, favorecer la entrada de población procedente de otras comunidades autónomas, por medio de la difusión de una imagen positiva de Castilla y León como lugar atractivo para residir y colocarlo entre las comunidades que más crecieran en el conjunto de España entre 2010 y 2020. El sexto, mejorar la evolución de la población en el medio rural, para que los municipios de menos de 5.000 habitantes tuvieran una evolución demográfica neta igual o mejor que la de los municipios del mismo tamaño en el conjunto de España durante el periodo de vigencia de esta agenda. Como hemos dicho, cada uno de estos objetivos, tanto el general como el específico, se acompañaban de unos indicadores de los que más adelante daremos cuenta para explicar el grado de cumplimiento. Permítanme que les recuerde unos datos que conocen con toda seguridad. Castilla y León, nuestra comunidad a 1 de enero de 2020, cuenta con 2.394.918 habitantes. Esto ha supuesto una pérdida de 164.597 residentes en nuestra comunidad, lo que representa una caída del 6,43%. Se trata, sin duda, de una pérdida, tanto en términos absolutos como en términos relativos, de una pérdida muy importante, y más aún si la comparamos con el conjunto de nuestro país, pues en esa misma década España ha incrementado su población en un 0,91% con 429.764 habitantes. Los años 2013 a 2017 fueron los años en los que nuestra comunidad ha perdido más personas durante esta década. En ese periodo, 2013-2017, perdimos 98.559 habitantes, es decir, casi un 60% del total de la población perdida entre los años 2010 y 2020. A nivel nacional, también entre 2013 y 2016, fueron los años en los que la población disminuyó, se perdieron 700.000 habitantes. Sin embargo, el cambio de tendencia posterior ha conseguido revertir la situación en el conjunto del país. Por provincias, debemos destacar, lamentablemente, que las nueve han perdido población en esta pasada década. En términos relativos, Zamora es la que mayor caída ha experimentado, un 12%. Seguida posteriormente, por Ávila y León, un 8%, Palencia y Salamanca, un 7%, Segovia y Soria, un 6%, Burgos, un 4% y, por último, la provincia de Valladolid, con un 2%. En términos absolutos, León es, a mucha distancia, la que más ha sufrido la despoblación en esta década. Más de 43.000 personas han abandonado esa provincia. Ya seguido, Zamora, con 23.654, Salamanca, con 23.654 también, Burgos, 17.294, Ávila, 14.800, Valladolid, 13.000, Valencia, 12.247 y, por último, en términos absolutos, Soria, con 6.387. Como hemos señalado, como he señalado hace un momento, cada objetivo iba acompañado de un indicador básico. El objetivo general, el de colocar a Castilla y León entre las 100 regiones de la Unión Europea con mayor avance en toda la población, no se había alcanzado. Fuentes de Eurostat, la comunidad, se situaba ni más ni menos que en el puesto 313, de un total de 332, quedando, por tanto, muy lejos del objetivo planteado. Solo hay en el conjunto de Europa 19 regiones con peor evolución que la nuestra. El dato es muy significativo, no es que sea preocupante, es que es muy grave, muy preocupante y es probablemente nuestra mayor preocupación. Por lo que respecta a los objetivos específicos intermedios de la estrategia, la situación es la siguiente. El primero de ellos era mejorar significativamente los apoyos para la emancipación de jóvenes. El indicador básico que lo acompañaba era el crecimiento porcentual en el periodo de referencia de la tasa de emancipación juvenil en comparación con la media de España. Usando como fuente la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, el grupo de edades entre 16 y 29 años, la tasa de emancipación ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años, tanto a nivel nacional como en Castilla y León. Cuarto trimestre de 2020 era un 15,8% en España y un 15,3%, solamente un 15% de la población juvenil entre 16 y 29 años había podido emanciparse en nuestra comunidad. Se aprecia una caída mayor a nivel nacional que a nivel autonómico, si bien en el último año se encuentra en un mes de década de Converger, lo que se debe a una caída más pronunciada que la media nacional respecto de la comunidad. El grupo de jóvenes de 30 a 34 años, la tasa de emancipación, ha evolucionado de una forma similar a la del grupo de jóvenes anterior, descendiendo progresivamente, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, si bien podemos decir que en el último año se ha producido un incremento de la tasa en este grupo, que ha pasado de 65 al 70% en nuestra comunidad, mejorando significativamente por primera vez en estos últimos años. Una de las causas que determinan la baja tasa de emancipación es, sin duda, la dificultad de los jóvenes para encontrar empleo. En el periodo 2010-2020, la tasa de paro juvenil ha sido del 38,65% en nuestra comunidad, inferior a la media española, que se situó prácticamente en el 44%, el 43,93%. El segundo objetivo específico era mejorar y extender los apoyos para que las familias puedan tener el número de hijos que desean. El indicador básico de este objetivo era el crecimiento porcentual del número medio de hijos por mujer en comparación con la media española. La comunidad no ha mejorado el índice coyuntural de fecundidad, se ha visto reducido, de hecho, en un 5,83%, se ha pasado de 1,2 hijos por mujer a 1,13. Se estima que son necesarios al menos dos hijos por mujer para asegurar la sostenibilidad de la población. Y si bien este descenso ha sido menor que la caída sufrida en términos nacionales, no se ha alcanzado el objetivo propuesto. En cuanto a la media, la edad media de maternidad, esta ha subido tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. Castilla y León ha pasado de 31,81 años a 32,64, en el conjunto de España de 31,2 a 32,25. La variación ha sido menor en la comunidad, pero es inapreciable, es en 2,61 con respecto a un 3,37 en la media nacional. El siguiente objetivo específico era mejorar y extender los apoyos a la integración social de los inmigrantes. Su indicador básico era el crecimiento porcentual en el periodo de referencia de nuestra población. Si analizamos dicho periodo, 2010-2020, vemos que Castilla y León ha perdido un 16,72% de su población inmigrante, triplicando la pérdida a nivel nacional que ha sido de un 5,46. Los malos resultados nos permiten señalar también, sin lugar a dudas, que aquí tampoco se ha alcanzado el objetivo propuesto. Ahora bien, en los últimos años, los últimos cuatro años, desde 2017, se ha producido una reversión de esta tendencia con un incremento de la población extranjera en nuestra comunidad de 122.000 a 142.000. Insuficiente, pero una inversión parece clara de la tendencia y luego hablaremos de lo ocurrido en este último año. El cuarto objetivo era extender el apoyo al retorno de migrantes castellanos y leoneses. Y el indicador básico era el crecimiento porcentual en el periodo de referencia de bajas consulares que tenían como destino Castilla y León en comparación con el conjunto de España. La devolución del retorno es positiva, un 59,70%, pero muy por debajo de la producida a nivel nacional que ha incrementado el retorno en un 98,64% en el mismo periodo. Por lo que también tenemos la obligación de señalar que este objetivo tampoco se ha alcanzado. El quinto objetivo era favorecer la entrada de población procedente de otras comunidades autónomas. El indicador básico en el que establecía la agenda era el crecimiento porcentual en el periodo de referencia de las inmigraciones interiores de españoles procedentes de otras comunidades. En relación con este saldo interior, Castilla y León han tenido un saldo negativo durante todos los años comprendidos entre 2010 y 2009. El saldo de inmigración interior ha sido negativo durante todos estos años. El último año menos 3.600 personas si no tengo mal el dato. Sin embargo, este último año, el año 2020, el saldo ha sido claramente positivo produciéndose una inversión de la tendencia muy significativa. El saldo es 3.400 a favor de nuestra comunidad. 2.900 de ellos son españoles. Esta inversión que tiene probablemente como origen la pandemia, si analizan los datos del conjunto de comunidades, se produce en contexto de un fenómeno nacional, nacional e internacional, en el cual estos saldos son muy negativos en comunidades con ciudades muy pobladas, como Madrid o Cataluña y crecen positivamente en comunidades que tienen mayor porcentaje de población rural y menor densidad de población. Hablaremos de ello sin duda más adelante. Finalmente, el saldo total de españoles del que ya hemos hablado es positivo en este último año, pero en el conjunto es claramente negativo, ya que entre 2010 y 2019 se perdieron 60.144. El último objetivo específico, el sexto, era mejorar la población en el medio rural. El indicador básico para medir este objetivo, el cumplimiento de este objetivo, era el crecimiento porcentual en el periodo de referencia de nuestra población en municipios menores de 5.000 habitantes, comparando esta evolución con las del mismo tamaño en el conjunto de España. Pues bien, nuestra comunidad ha perdido el 11,59% de los habitantes de estos municipios. Hay que recordar que Castilla y León tiene el 84% de los municipios de este tamaño de los que existen en España. Cabe concluir, por tanto, que no se ha alcanzado tampoco aquí el objetivo señalado. Vistos estos resultados, los resultados de la agenda de la población, conviene resaltar algunas de las conclusiones extraídas de este informe de evaluación que tienen a su disposición. En primer lugar, creemos reseñable que en la elaboración de la agenda ha faltado una metodología estratégica completa que nos facilitara la orientación, la definición, el seguimiento y el alcance de los objetivos. se definieron 172 medidas, pero ni se priorizaron ni se planificaron, no ha habido un cronograma de implantación de las medidas, pareciendo que todas ellas tuvieran la misma importancia y que, como fácilmente se comprenderá, no es así. Además, la definición de estas medidas ha sido general y no en todos los casos su definición está enfocada a la consecución de los objetivos. También es importante poner de manifiesto que el informe de evaluación señala que no ha existido un liderazgo que impulsara el despliegue y la implementación de la agenda y que no se definieron claramente las responsabilidades sobre ese despliegue y esa implementación, lo que no permite definir a los principales responsables en cada materia. Como consecuencia de esta conclusión, también creo que es necesario poner de relieve que necesitamos con mucho mejorar el modelo de gobernanza porque este modelo lo que ha propiciado es que las medidas se hayan ido ejecutando sin una planificación orientada a la consecución de los objetivos, falta coordinación en la colaboración con las consejerías y otros factores encargados de la ejecución de estas medidas. Podemos decir que no ha existido seguimiento y evaluación más allá de una reunión anual del Consejo de Población que se ha producido cada año a excepción del año 2020 y del año 2015 que es donde se ha hecho este informe anual y no se ha asignado un presupuesto claro contemplado en la partida específica para el cumplimiento de algunas de las medidas previstas en la agenda. En suma, la financiación específica en este momento no existía pese a que para el conjunto del periodo el valor de las medidas se estimó en más de 3.200 millones de euros en el periodo 2010-2015. Ahora nos corresponde anunciar la creación de una nueva estrategia que proponemos denominar estrategia de dinamización demográfica, estrategia que tendrá como vigencia el marco financiero plurianual de la Unión Europea, es decir, el 2021-2027. Consideramos que este es el marco más apropiado para desarrollar a medio plazo una política que luche contra este fenómeno que, como estamos contemplando, es el fenómeno más grave que afecta a nuestra comunidad. Hemos encargado ya la elaboración de esta estrategia a quienes pensamos son los agentes ideales para su organización, a las universidades públicas de nuestra comunidad. Esta misma semana firmamos ya ese convenio de colaboración que va a suponer un desembolso de 240.000 euros no solo para el desarrollo de la estrategia, sino también para la elaboración de planes y medidas concretos para la determinación de indicadores que esperamos poder poner a su disposición a la mayor brevedad posible. Así, en primer término, vamos a proponer también un modelo de gobernanza que tenga en cuenta a todos los actores que son protagonistas de esta materia. La política demográfica, no nos cansamos de repetirlo, tiene un carácter netamente transversal, afecta a todas nuestras políticas, afecta a todas las administraciones públicas de la comunidad y a toda la sociedad castellana y leonesa en su conjunto. Por lo tanto, todos debemos de participar en la medida de nuestras competencias y de nuestras responsabilidades en la elaboración y ejecución de esta política que lucha contra el principal problema político de esta comunidad. Corresponde a la consejería a liderar el cumplimiento de la estrategia y, por ello, nuestra intención es involucrar a todos los actores y alinearlos estratégicamente con esta nueva agenda. En unos casos será de manera obligatoria, en otros por amor de la autonomía de las entidades públicas y privadas de manera indicativa. La definición clara, concreta y objetiva de las medidas alineadas con estos objetivos será otra de las premisas básicas de las que hemos recomendado a las universidades para la elaboración de esta guía. Vamos a proponer que a la hora de elaborar esta nueva estrategia superiorización y la elaboración de un cronograma de cumplimiento también sean requisitos exigidos en la elaboración de ahora mismo. Por supuesto, seguimiento y evaluación de cada medida en particular y del conjunto de la estrategia y las primeras medidas según el calendario de cumplimiento y la segunda con carácter anual. Finalmente, cada una de las medidas implementadas debe de contar con su estimación presupuestaria y el conjunto de la estrategia con una financiación que sea justa, adecuada y proporcional para conseguir su cumplimiento. Nosotros propondremos que en esta estrategia sean tenidos en cuenta especialmente los colectivos, lo han oído decir a lo largo de estos meses y de estos días, de inmigrantes, refugiados y asilados. Estos colectivos, como hemos visto, han sostenido en gran parte lo que de no haber venido hubiera supuesto una catástrofe. los números son bastante evidentes a este respecto. Los jóvenes, las mujeres, las familias, los emprendedores, facilitar la creación de empleo, facilitar el emprendimiento en el mundo rural, también, como saben, hemos tomado medidas al respecto. Los emigrantes castellanos, ciudoneses, la población procedente de otras comunidades. En definitiva, como dice una de nuestras primeras campañas en esta consejería, Castilla y León tiene que ser un territorio amable y de futuro, amigable y de futuro, Castilla y León. Tiene que ser un territorio de acogida. Los fondos europeos están apareciendo como la PANECEA para la solución de muchos de los problemas estructurales que aquejan a nuestro país. Para nosotros, uno de ellos, el principal, en nuestro caso, es este de la despoblación. En las pasadas fechas tuvo lugar la conferencia sectorial sobre el reto demográfico. La ministra presentó entonces el plan de recuperación de 130 medidas frente al reto demográfico. Tuvimos entonces la ocasión de exponer la postura de la Junta de Castilla y León acerca de este plan y solicitar que los criterios de reparto de estos fondos se dedicasen al cumplimiento de estas medidas sean justos. Entendemos que debe privar el esfuerzo que supone la prestación de los servicios al territorio. Nos han oído también decir esto en muchas ocasiones. Hay servicios que no se prestan a las personas, hay servicios que se prestan al territorio y que tienen que ser financiados también de esta manera. Podría ponerles muchos ejemplos, desgraciadamente unos recientes, desde la lucha contra el fuego, la protección medioambiental, la política sanitaria en gran parte, tienen mucho más que ver con la superficie a atender que naturalmente con la población. Permítanme indicarles que la Junta de Castilla y León en estos últimos presupuestos generales de la comunidad va a dedicar un capítulo, un resumen especial para cuantificar la lucha contra la despoblación en nuestros presupuestos. Desde la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio se han solicitado a todas las consejerías a través del Grupo Interconsejerías de Dinamización Demográfica las medidas que cada consejería tiene previsto ejecutar y su cuantía para la lucha contra la despoblación. Hemos cuantificado un total de 95 medidas de las cuales 50 están cuantificadas por un valor superior a los 500 millones 523 millones de euros. Desde planes para el empleo en el medio rural hasta el programa Conciliamos, la inversión en infraestructuras empresariales, el regadío, las subvenciones destinadas a las mujeres en el medio rural, la rehabilitación de la vivienda en desuso en el medio rural, el bono de transporte rural. Estas son algunas pocas de las muchas medidas que se tienen presupuestadas y que van a tener una incidencia directa y esperamos positiva en la lucha contra la despoblación. Permítanme que ahora se haga una breve reflexión sobre lo ocurrido durante este último año, estos últimos dos años y el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en nuestro balance demográfico. Es evidente que en el año 2020, cuando salgan las cifras totales de población, habríamos sufrido una pérdida notable. El incremento de la mortalidad es evidente que no va a poder ser compensado por este nuevo balance demográfico interior ni por el crecimiento de la inmigración. Pero sí que es verdad que este fenómeno del que les hablaba antes es un fenómeno real, medido y que ha generado un cambio en la dinámica que no sabemos si será permanente, pero que tenemos que saber aprovechar y tenemos que saber aprovechar también con el esfuerzo y la colaboración de todos. El camino que nos queda es un camino largo, no depende solo de nosotros, la despoblación es un asunto difícil de revertir, no es un asunto que afecte solamente a nuestra comunidad, es un asunto que puedo asegurarles que afecta a grandes zonas, a grandes extensiones en el conjunto de la Unión Europea. Así lo señalan los números, así lo señalan los expertos. Es difícil, pero no es imposible y ahí está nuestro empeño y ahí está nuestra tarea. Gran parte de ese esfuerzo también he de decirle tiene mucho que ver con la imagen que nosotros trasladamos de nuestra propia comunidad hacia el exterior. Trasladar una imagen amable de nuestra comunidad, trasladar a los ciudadanos a nuestro país una imagen segura de nuestra comunidad, una imagen realista de nuestra comunidad nos va a ayudar a todos a luchar contra este fenómeno. Estamos viendo algunos de los efectos inmediatos de trasladar esta imagen a nuestra comunidad. Es hoy la comunidad mayor número de refugiados acogido en la crisis afgana. Esto no es mérito de esta Administración, esto es mérito de quienes trabajan atendiendo a los refugiados. Pero queremos que esa imagen de una Castilla y León amable, de una Castilla y León como tierra de acogida se traslade de manera intensa al conjunto de nuestro país y también al exterior para que los ciudadanos puedan poner sus ojos en nuestra comunidad y podamos combatir este fenómeno. Si no conseguimos atraer población joven, población que aumente los índices de fecundidad y de natalidad, no seríamos capaces de revertir nuestra situación. Esto es todo lo que tenía que contarles en esta primera intervención. Muchas gracias y he quedado a su disposición. Gracias.